Hola, Carmen, estoy viva. Yo siempre he estado viva. Y yo hago videos nada más para que se rían un rato, nada más. No lo hago en verdad. Hola a todos. Nada más, mira, no sé si nada más. Estoy viva. Todos los videos que estoy haciendo fue sin tira. Nada más lo hago para humor. ¿Sabes de Perú? Saludos. Mucha gente me está criticando, pero pues ni modo. Pero yo lo hago en plan para que se rían un ratillo. Y no me drogo, yo subo a la secundaria, juego y todo. Y no voy a sentirme. Chele la atención a mi mamá. Yo nada más hago el video para que se rían un rato. Y no estoy muerta hasta ahí. Eso es. Y un saludo para todos. Y voy a seguir haciendo videos. No me voy a colgar el baranduelo. No, no me voy a colgar. Saludos para Cintia. Ya quería hacerle mandar saludos a todos. Este, los quiero mucho a todos ya. Y voy a seguir subiendo videos para que me sigan. Gracias. 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 Gracias.